Radio Noticias 99.9 Sí, sí, han venido gente de todo el país, por suerte, y gente grande, sí, porque la convocatoria era esa, era una fiesta retro, y así se fue cumpliendo, la verdad que toda una fiesta hermosa. Sí, 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 muy familiar, sí, hubo bandas de rock con música todo el día, la verdad que muy muy bueno, laburaron bien todos los comercios que estuvieron acá dentro del predio, la verdad que muy contentos en todo sentido, para comprar un ecógrafo para la sala. Bien, ¿y cómo fue la recaudación? Fue muy buena, muy buena, y no vamos a llegar porque el ecógrafo sale algo de 300.000 pesos, pero estamos cerquita, vamos a remar un poquito más y vamos a llegar, y si no vamos siempre a golpear la puerta de la Intendencia que siempre nos recibe. La caravana llegó al laberinto, llenó el laberinto, tomaron chocolate, una fiesta también muy linda ahí en el laberinto, todos los moteros tomando chocolate, que piensan que toman cerveza nada más, no, toman chocolate. Los hoteles, todas las casas acá de alquiler estaban todos muy contentos, porque hace unos días hicimos una piseada también en el centro de jubilados, hicimos una piseada que nos fue muy bien también, que se llenó, tuvimos que dejar de vender entradas dos días antes por la gran aceptación que tuvo, así que, no, bien, la verdad que la gente responde acá en la Estomía, porque sabe que lo que se junta es para un fin específico, ¿no es cierto? Y responde muy bien y, y aparte, es una, es todo como una fiesta, todos con alegría, todos disfrutando de la fiesta. Y este domingo te invito también que haga una maratón, es como para recordarlo a Darío Jerez, es la segunda maratón que hacemos acá en Las Toninas. Muy bien. Así que yo creo que se quiere venir a escribir, a las 8 de la mañana empezamos a escribir, se larga a las 10 de la mañana acá de la plaza, y es otra fiesta más que hacemos, que viene del centro cultural, se hace toda una fiesta cultural. Ya pretendemos acá en Las Toninas que la gente participe de todo y se festeje todo, ¿no es cierto? ¿Viste? Esto es un recordatorio para que la gente no se olvide de Darío, y lo hacemos como una fiesta, con los chicos de cultura, con el centro cultural a disposición, viene la biblioteca, se hace la carrera, ¿viste? Es una fiesta. El año pasado la maratón que hicimos por Darío, juntamos ladrillos y juntamos materiales, y este año ya tenemos terminadas casi las dos aulas, con ayuda de la municipalidad. Juan Pablo se puso a disposición nuestra y nos ha comprado los materiales que faltaban, la cerámica, el techo, todo, nos compró Juan Pablo, y ya tenemos casi terminadas dos aulas, así que estamos próximos a inaugurarlas, así que te voy a avisar para que vengas a filmar las dos aulas ya terminaditas. Ya están con cerámica, revocada, con techo, faltaría una pintadita y los útiles que van adentro, y listo, ya estaríamos listos. Somos Radio Noticias 99.9